de mujeres se recibe clases de defensa personal en el cantón Durán. Enseguida los detalles. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Justamente estas actividades se fomentan para la independencia y la defensa de las féminas allí en el cantón ferroviario. Ya les vamos a mostrar enseguida los detalles y cómo se desarrollan todas estas actividades. Aquí se preparan física y psicológicamente. Los entrenamientos de este miércoles fueron con la participación de la ministra de la mujer y derechos humanos, Arianna Tanca, quien experimentó cómo aquí reciben instrucciones en defensa personal. Es muy importante para nosotros podernos defender, tener nuestra propia autoprotección en contra de cualquiera que nos quiera vulnerar físicamente o emocionalmente. Es algo que debemos de empezar todas las mujeres en barrio y en todos lugares, empezar aquí a venir, aquí en Durán, que lo estamos aplicando, empecemos a llegar. Con un deporte, qué depresión hay que ver, o sea, todo se va. Son las instalaciones de la Liga Deportiva Cantonal de Durán en Guayas, donde con el Ministerio de Deporte impulsan esta iniciativa para erradicar la violencia contra ciudadanas dentro y fuera del núcleo familiar. El golpe no es la única manifestación de la violencia, sino también la manipulación emocional, cuando nos humillan en público o en privado, y todo eso se va como acumulando y a largo plazo eso termina en un golpe. Por eso nosotros trabajamos con una metodología que se llama el violentómetro. Les ayuda a generar confianza. La táctica, la estrategia, esto es más de inteligencia emocional, que ellas aprendan a tener confianza, autoconfianza en sí mismos y sobre todo a poder desarrollar las diferentes habilidades. Por ahora hay al menos 50 alumnas, algunas niñas, otras adolescentes y también madres solteras. Aquí indicaron que para ingresar y ser parte de esa enriquecedora experiencia no hay límite de edad, lo único que se requiere es tener decisión y voluntad para integrar ese grupo de mujeres valientes, informó Charlie Pisa.